En esta oportunidad me encuentro ubicado en la cabecera departamental del departamento de Chimaltenango. Justo hemos venido hacia este lugar luego de conocer la información respecto a que se ha decretado estado de prevención en tres municipios de este departamento. Estamos hablando de la cabecera que es Chimaltenango, El Tejar y San Andrés Itzapa. Ustedes pueden observar como los equipos policiales ya se están desplegando por las entrañas de esos municipios que hemos mencionado. Asimismo también la policía militar está acompañando a oficiales de la Policía Nacional Civil. En el contexto del estado de prevención decretado en los municipios de Chimaltenango, San Andrés Itzapa y El Tejar, oficiales de la Policía Nacional Civil en conjunto con elementos del Ejército Nacional realizaron una serie de operativos con la intención de identificar a las personas y capturar a quienes se encuentran vinculados con grupos criminales. Nuestros efectivos policiales de manera atenta, de manera profesional los están identificando, están solicitando la documentación respectiva en cuanto a vehículo y en cuanto a la persona. Y algo muy importante, queremos hacer el llamado también a la denuncia. Ponemos a su disposición los números telefónicos, el 110 de la Policía Nacional Civil y el 1574. Este es un trabajo interinstitucional, un trabajo articulado que se está realizando Policía Nacional Civil, Ministerio Público y Ejército de Guatemala en cuanto a la operación que se está desarrollando precisamente en este momento acá en lo que es la cabecera departamental de Chimaltenango. Además, el Ministerio Público, apoyado por oficiales de la Policía Nacional Civil, realizó más de 40 allanamientos y una requisa en el Centro Carcelario para Hombres y Mujeres de Chimaltenango. En el momento reportamos los siguientes resultados, 19 cargadores para teléfono celular, 3 baterías, 200 metros de cable coaxial que los reos utilizan para amplificar la señal telefónica y de esta forma extorsionar a posibles víctimas que se encuentran fuera de la ciudadanía guatemalteca. También se han encontrado diferentes notas con números telefónicos donde pudieran ser potenciales víctimas del fenómeno de la extorsión. La Policía Nacional Civil hace público los diferentes resultados obtenidos hasta ahora y podemos decir que llevamos ya 13 detenidos, 3 personas notificadas en la cárcel con orden de aprehensión, así como un vehículo consignado y dos armas de fuego incautadas. Esto de alguna manera viene como resultado de los 46 allanamientos que estamos realizando y a nivel república también tenemos 39 allanamientos en otros departamentos. Un llamado a la población para que denuncie toda aquella información que tenga que la hagan llegar al 110 de la Policía Nacional Civil para poder dar el seguimiento de investigación oportuna. El estado de prevención tendrá una duración de seis días y culminará el próximo lunes. Vecinos de los municipios incluidos en el estado de prevención se encuentran satisfechos con la medida. Bueno, yo creo que es una medida muy buena, muy conveniente para nuestro pueblo específicamente y para nuestro departamento, porque ha sido muy fuerte la inseguridad que ha habido aquí en nuestro pueblo. Y ha tenido consecuencias negativas para la población. Durante el estado de prevención en Chimaltenango hubo 46 allanamientos, como podemos ver en pantalla, que permitieron la captura de 14 personas. Lo mismo, hay tres personas ya aguardando prisión, María Remi. Y también podemos ver que estas acciones fueron ejecutadas por 1.615 agentes de la Policía Nacional Civil. También 1.412 elementos del ejército participaron de esta situación, un estado de prevención decretado en el departamento de Chimaltenango. Pero vamos a conocer los nombres de los detenidos y entre ellos están Ismael Álvarez Amayoa, de 40 años, como podemos ver, Víctor Manuel Euseda Figueroa, de 30 y Daniel Fernando Duarte Santos, de 23. De la misma manera, Ramiro Coff González, de 24 años de edad, Norman Steve García Saso, de 47, Francisco Enrique Tatagüin López, de 37. También Jorge Valentino Pérez Santizo, de 38, Rosa Mariela Alvarado Hernández, de 23 y Susana Elizabeth Ramos Ajuac, de 21 años. También fueron detenidos María Herminia Porón González y Lubia Yesenia Munguía García, entre otros. Bueno, asimismo se notificó a tres personas quienes ya guardan prisión que existen otras denuncias también en su contra por diversos delitos. Y vamos a conocer entonces quiénes son ellos, Luis. Tenemos a Heriberto Eliseo Díaz Cantoral, apodado El Flaco Oparca, que pues es uno de los notificados, tal como lo apreciamos aquí en pantalla. Se trata de Herbert Eliseo Díaz Cantoral. Por aparte también, Kevin Leonel Itzol Cruz, conocido como El Seilin o también El Loco. De la misma manera, se notificó a Marco Antonio Soco Isir, apodado El Tono. Recordemos que estos ya guardan prisión y que existen otras denuncias en su contra por diversos delitos, pero implicados en estos hayan...